¡Holi holi! Bienvenido seas a mi canal Usaremos listón satinado de una sola cara para esta creación Es de 4 centímetros de ancho y para la medida utilizaré también lo ancho de una tarjeta cualquiera que tenga Cada partecita que queda por el lateral de la tarjeta va a ser un pétalo Entonces vamos a necesitar en total 36 pétalos Yo te recomiendo que lo hagas por partes que no des toda la vuelta en una Porque eso hace que queden desfasados y de diferentes tamaños los pétalos Al tenerlos listos vamos a hacer la primera formita Todo lo voy a doblar hacia la mitad y voy a hacer una ondita aquí pequeña para que en total me salgan dos Lo hago de esta manera para que quede una formita curva y que me queden 4 piecitas en esta parte del listón De esta manera De esta forma vamos a realizar 6 pétalos y de esta forma siguiente el resto que serían 30 Simplemente voy a redondear hasta terminar aquí también para que queden estos dos Ahora si vamos con esta primera parte vamos a utilizar calor con lo que tú tengas En esta ocasión voy a usar este encendedor y fíjate como aplico el fuego muy a lo lejos y nada más haciendo una formita curva Voy a hacer este doblez aquí en el medio surciendo de esta forma y sujetando muy bien con mis manos Para después acomodar del centro para que quede esta curvatura Aplicar un poquito de calor y listo ya queda así nuestro pétalo Voy a hacer que quede un poco más curveadito de la parte de los laterales Y simplemente voy a aplicar fuego más rápidamente o sea súper poquito para que se encorve un poquito Yo creo que si se alcanza a notar ahí la curvatura que da Y voy a hacer lo mismo por el otro lado Y aquí te voy a mostrar otra forma de hacer este Te aplico de la misma manera así como a toquecitos y muy por la parte de abajo para que se haga esta curvatura aquí en las onditas Y la parte de abajo de este pétalo va a ser igual que el pasado Simplemente voy a hacer un surcido en el medio, acomodo muy bien del centro Aplico un poquito de calor y de esta manera queda sellado Y por último la última formita va a llevar el mismo procedimiento en la parte de arriba aquí en los aritos Pero al momento de poner en la parte de abajo vamos a hacerlo por las esquinitas Esta esquinita la voy a doblar un poquito aquí al centro, acomodo súper bien y voy a aplicar calor ahí en esa unión Y por el siguiente lado hago lo mismo, hago el surcidito aquí en la orilla, acomodo súper bien y queda un poquito más amplio este pétalo Y ahora sí, de esta formita vamos a hacer 20 pétalos, de esta siguiente van a ser 10 y de esta última van a ser 6 pétalos Hoy voy a utilizar palito de brocheta, es de 30 centímetros y puedes utilizar también palito de madera, alambre o con lo que tú trabajes Aquí tengo también papel higiénico, este primer cuadrito lo voy a doblar así de esta manera redondita Y haciendo este huequito en el medio en el cual voy a poner silicón, ahí voy a poner la puntita de este palito de brocheta Y aquí me voy a quedar sujetándolo hasta que quede bien pegado Puedes dejarlo así de pequeñito, es a gusto tuyo, la verdad yo siempre le doy otro realce utilizando el otro Simplemente lo doblo en dos o tres partes como te muestro aquí en el video Sello con un poquito de silicón y también aplico silicón en la puntita para empezar a hacer la forma Simplemente lo posiciono y le voy dando forma, lo giro un poquito y así para que vaya quedando más redondito Ya que quiero que este centro quede un poco grandecito y le dé más forma a mi flor Y para cubrir esto utilizaré el mismo tono que voy a usar para los pétalos de mi flor y voy a cubrirlo de esta manera Aplicaré un poquito de silicón en el medio, le voy a ir dando forma y también pegaré los laterales con silicón Y reforzaré con un poquito de calor para que quede mejor pegado y que no se levante ningún hilito Vamos a empezar con los seis pétalos que tiene la curvatura de cuatro en la parte de arriba Y la técnica para aplicar estos pétalos es la misma que utilizamos con el tulipán Vamos a aplicarlo y ajustar muy bien de la parte de abajo y el que sigue lo vamos a poner justo enfrente Con estos seis pétalos lo vamos a hacer de esta manera, uno frente al otro y poniendo bien la partecita de abajo Este lo voy a poner aquí en la unión de estos dos Y el que sigue lo voy a poner justo enfrente Siempre tienes que ir cerrándola porque como es nuestro centro tiene que tener una forma diferente Así quedaron aplicados estos seis pétalos y ahora vamos a iniciar con estos que son en curvatura y que solamente tiene el ajuste en el centro Aquí voy a aplicar silicón aquí en la orillita y en la pura unión voy a poner mi primer pétalo de la misma manera sujetándolo de abajo Y el siguiente pétalo lo voy a poner un poquito por encimita de ese que ya pegamos para que quede sobrepuesto Algo similar a lo que hacemos con las rosas eternas Toda la vuelta la vamos a pegar así y fíjate que siempre tienen que quedar los pétalos pegados al palito hasta la parte de abajo Ya que si lo haces más para arriba no se va a ir viendo la forma curva que tiene esta peonia Te recomiendo que ya que los apliques empieces a aplastar de esta manera para que quede todo completamente pegadito y que no pierda su forma Una vez aplicados vamos a hacer el mismo procedimiento aplicando la última técnica en la que son 20 pétalos Te lo pongo en cámara rápida porque es la misma Todos van a ir pegaditos así como por encimita del siguiente y hasta abajo en el palito Una vez aplicados los 36 pétalos voy a seguir abriéndola con mis manos para que quede más amplia Pero que queden también acomodaditas todos estos pétalos que tenemos por los lados Si alguno te llega a quedar un poquito abierto simplemente aplícale una gotita de silicón bien pequeñita y únela Mira que bonita forma le da al acomodarla con tus manos Para las hojitas decorativas voy a utilizar listón satinado de 2.5 centímetros y van a ser 4 centímetros de ancho Voy a empezar a cortar de manera así esquineadita la parte de arriba y voy a aplicar calor Bien poquito para que nada más quede así como curveadito así como redondeadito y listo Y de la parte de abajo haré algo muy similar a lo que hicimos con el último pétalo Voy a poner la esquinita de esta manera sujeto muy bien y la otra esquinita igual Voy a ajustar muy bien del centro Aplico calor para que de esta manera quede listo nuestro cépalo Aquí están listas ya las hojitas tú las puedes hacer de la cantidad que necesites o como te guste que quede en tu florecita Y simplemente aplica un poquito de silicón por aquí por el medio y a pegarla Las otras hojitas te las voy a dejar en otro vídeo porque este vídeo ya quedó súper largo Y también te va a ser muy funcional así que espéralo Y así de chula preciosa y bella quedó esta hermosa peonia eterna A mí me encantó déjame saber aquí en los comentarios qué tal te pareció